Si o no, se cansaron si o no, agarrarse las manitos Se cansaron si o no, agarrarse las manitos A la ronda, a la ronda, a la ronda A la ronda, a la ronda Dos, dos, dos Y si se te digan, venimos Eso Goza, que goza, que goza Yo soy Dime Ven, 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 ven Eso Alegría, alegría, alegría Como lo vayan, como lo gustan Con sentijitos, señores Vete resido flow, lotsico, 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 lotsico ey, ey, ey Oh, que goza, que goza Sale el sol, sigue tomando, sale la luna, sigue tomando Esfera de estos muchachos, tan queridos que abandonan Y esa guatita Este chiquito linda, este tres amor, contigo me va celando, contigo me va celando Este chiquito linda, este tres amor, contigo me va celando, contigo me deja celando Guatita, guatita, guatita ¡Eso es algo! ¡Ey! 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 ¡Salud, salud a los amigos de Mágico Producción, el señor Bicaruco Parfá! ¡Arriba! ¡Ey! ¡A la edición! ¡Vamos, vamos a mejorar! ¡A la edición! Sale el sol, sigue tomando, sale la luna, sigue tomando Esfera de estos muchachos, tan queridos que abandonan ¿Cómo dice? Dale, yo sigue tomando Sale, yo sigue tomando Que será tu escuchar Yo tan querido que abandonar ¿Cómo dice? Si, chiquito lindo, si, chiquito eres mi amor Contigo me beso y lento, contigo me beso ¡Hey, hey, hey! Si, chiquito lindo, si, chiquito eres mi amor Contigo me beso y lento, contigo me beso ¡Hey, hey, hey! ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Esta, chiquita! ¡Y para los amigos de Postero! ¡Los amigos de Santa Cruz! ¡Los amigos de Chabamba! ¡Besos! ¡Y donde se sufre! ¡Acaso para que me quieras, mi amor! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Acaso para que me quieras, te puse el puñar en el pecho! ¡Acaso para que me quieras, te puse el puñar en el pecho! ¿Qué te gustaba decirme, ay, amor, yo ya no sé quién? ¿Qué te gustaba decirme, ay, amor, yo ya no sé quién? ¡Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí! ¡Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí! ¡Llora de azotas de sangre, por el amor que hemos tenido! ¡Llora de azotas de sangre, por el amor que hemos tenido! ¡Llora de azotas de sangre, por el amor que hemos tenido! ¡Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí! ¡Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí! ¡Llora de azotas de sangre, por el amor que hemos tenido! ¡Llora de azotas de sangre, por el amor que hemos tenido! ¡Esa boquita! ¡Eso! ¡Gracias, gracias! ¡Máginos producciones! ¡Señor Víctor de Bocortán! ¡Y la gente más alegre! ¡Estrellitas! ¡Estrellitas! ¡De tormentas! ¡Con amor y cariño, señores! ¡Más estrellitas de tormentas! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo soy Jimmy! ¡Ele Xina! ¡Cadera, asked, pouss! ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos Naysa, vamos Naysa, Naysa Vamos Carlita, 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 Carlita Más rápido, más rápido Vamos Pablo, Pablo Pablo en la guitarra Freddy en los teclados Chibi en la animación Dali, Dali, en la batería Dali debajo Se mete, se mete Anita Gracias, gracias Carlita Dali Se acaba, se acaba, se acaba Gracias, Carlita Hey, tres más Gracias, gracias Muchísimas gracias Estaba la sonda